No voy a hablar de los impuestos locales, territoriales. ¿Son mayores o menores que los del 2010? Todos me van a decir que son mayores. Pero la verdad es que son menores. Y quiero demostrarles por qué. Pensemos en una empresa prototipo, una empresa pequeña para este auditorio, pero una empresa, digamos, que puede ser más representativa de la economía. Una empresa que tiene un patrimonio de 15 mil millones de pesos, que vende 10 mil millones de pesos al año, que tiene unas utilidades de mil millones de pesos al año, que tiene 90 empleados con dos salarios mínimos cada uno. Esa empresa, una empresa prototipo. Esa empresa, en el año 2010, pagó en impuestos 728 millones de pesos. 330, que era la tarifa del 33% de renta. Un impuesto al patrimonio de 180 millones de pesos, la tarifa que aplicaba para un patrimonio de 15 mil millones de pesos. Los aportes a SENA, ICBF y Cajas, y Salud, perdón, que se nos olvida que se quitaron. Eso representaba 218 millones de pesos. Y obviamente no había impuesto a los dividendos. Este año esa empresa pagó 398 millones de pesos. Y el año entrante van a ser 377. Se los muestro con un poquito más de detalle. Fíjense la columna del 2017. Impuesto de renta del 25%, 250 millones de pesos. Anticipo de sobretasa sobre las utilidades por encima de 800 millones de pesos, 12 millones de pesos. Cree, este año, 90 millones de pesos. O sea, en impuesto de renta más cree, 352. Este año paga 0,4% de impuesto a la riqueza. Es el último impuesto a la riqueza, 0,4. Son 46 millones de pesos. Esos son 398. Y el año entrante paga un impuesto de renta del 34%, son 340 millones de pesos. El anticipo de sobretasa del año entrante, que es una sobretasa de 8 millones de pesos. No hay impuesto a la riqueza. No hay Cree, desaparece el Cree. Y no hay impuestos para fiscales. Total, 377 millones de pesos. Muy bien. Ahora sí entremos en el tema del CERT, que es seguramente el que más les interesa a ustedes. Después de mucha discusión y compromisos nuestros en el Congreso de hace un año, nosotros acordamos introducir un CERT para las actividades de inversión en exploración y recobro secundario del sector petrolero. Porque estábamos convencidos, como lo estamos hoy, de que el sector necesita un impulso para hacer más inversión que nos permita no sólo aumentar las reservas, sino poder evitar una caída en la producción de petróleo. Ese es el objetivo. El país hace muchos años no hacía una apuesta de CERT, de reembolsos tributarios. Pero nosotros acá, en este foro, tomamos la decisión de hacerlo. Y cumplimos, y cumplimos. En la reforma tributaria, que como ustedes saben, era muy compleja, tomamos la decisión de introducir esa figura. Esa figura debe ser reglamentada, debe producirse un decreto. Entonces, nosotros tenemos que afinar esa figura en ese decreto, de cómo va a operar. ¿Cómo será el cronograma de operación de esta figura? En primer lugar, ustedes tienen que surtir un proceso de precalificación de los proyectos de inversión que se van a considerar elegibles para este beneficio. Para eso, la ANH produce la línea de base, que son los compromisos contractuales que tienen ustedes de inversión. La línea de base es lo que ustedes, en todo caso, tienen que hacer. El beneficio aplica para el extra, lo que hagan por encima del compromiso contractual con la ANH. Este año, se deben definir esos proyectos que son elegibles, los montos que ustedes aspiran a que tengan el beneficio tributario. El año entrante se hacen las inversiones. Y sobre esas inversiones, el Gobierno Nacional expide un certificado que ustedes podrán utilizar para el pago de impuestos. Ese certificado, después de haber hecho todo el ciclo de las inversiones en el 2018, se les entrega en el 2019. Y con ese certificado en el 2019, en el 2021, ustedes lo pueden redimir para pagar impuestos. Por supuesto, también pueden vender en el mercado secundario ese certificado. Esa es la figura. Ese certificado lo pueden redimir tres años o cuatro años después, lo pueden dividir en dos después de haber hecho las inversiones. Pero la pregunta que ustedes se deben estar haciendo es, ¿de cuánto va a ser ese certificado? Por cada dólar invertido. Nosotros no tenemos la cifra definitiva todavía. La estamos trabajando con el Ministro Arci. Pero voy a arriesgarme a dar un monto. Un monto. Aquí Ruth y me está haciendo caras. ¿No? Ese monto que quiero dejar sobre la mesa son 15 centavos de dólar por dólar invertido. 15 centavos de dólar por dólar invertido. Por supuesto, ese monto no debe ser el mismo si el barril del petróleo está a 45 dólares o está a 60 dólares. Mi opinión es que el beneficio debe existir mientras el precio del petróleo esté por debajo de 60 dólares. Es decir, si el año entrante el barril Brent está a 45 dólares, por poner un ejemplo, se dan los 15 centavos por dólar invertido. Pero si el petróleo está a 60 dólares, no se debe dar el incentivo. Obviamente ustedes tienen que planear la inversión sobre la base del precio de los 12 meses anteriores, porque nadie va a hacer una inversión expuesto a que entonces el precio le cambie en ese momento y se le descuadren las cuentas. ¿Estoy hablando un lenguaje en el que nos estemos entendiendo? ¿Sí? Entonces, si el precio promedio es 45 dólares, por ejemplo, en el año calendario 2017, el CERT para las inversiones en el 2018 podría ser 15 centavos de dólar. Pero hacemos una progresión. En la medida en que el precio vaya subiendo, se disminuye el incentivo y en el barril a 60, pues ya no se necesita el incentivo. Es un poco la idea conceptual que tenemos. Pero la otra pregunta es, ¿inversiones ilimitadas o con un tope? O sea, todo lo que se invierta por encima de la línea base va a tener beneficio o tenemos un tope del monto que podría ser elegible. Ese tope es necesario para que nosotros podamos programar en el 2003, en el 2021, en el 2022, cuál va a ser el costo fiscal del CERT. Si queda abierto, pues puede acabar costando cualquier cosa. Pero si uno dice, vamos a dar el beneficio a inversiones hasta tanto, tiene dos efectos positivos. Uno puede calcular cuánto le va a costar cuando le llegue la cuenta al gobierno nacional. Porque el CERT va a ser un bono que se entrega a cambio de unos impuestos que se habrían pagado. Entonces, al ponerle uno un tope, pues asegura que el costo fiscal va a tener un monto máximo. Pero sobre todo, también al poner un tope, genera el efecto deseado sobre ustedes y es, como siempre que hay un recurso escaso, pues uno quiere tener seguridad de que lo va a lograr, entonces, pues se adelanta a los demás. Si uno le pone un tope, pues hay incentivo a que ustedes aprieten el acelerador, que es lo que nosotros queremos, para poder acceder a esa bolsa, sabiendo que hay un punto en el que se agota. Entonces, también aquí a título de discusión en borrador, pienso que podríamos comenzar con un monto de inversiones que podrían ser elegibles para acceder a este CERT de mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Si hoy estamos invirtiendo dos mil, pues eso es una posibilidad de aumentar en un 50% esas inversiones. Mil millones de dólares. Entonces, esto ya lo dije, el cálculo que nosotros tenemos es que un beneficio de ese de 15 centavos de dólar por dólar invertido, hay una elasticidad, calculamos la elasticidad de ese incentivo y nos da que podría apalancar inversiones por dos mil millones de dólares adicionales. Eso es lo que estamos pensando. Entonces, nosotros tenemos que estimular la inversión en el sector y creemos que esta es la herramienta más efectiva para hacerlo, una herramienta bien diseñada. queremos producir ese decreto muy pronto, queremos sacarlo la próxima semana, pero yo quería, en ánimo de total transparencia y apertura hacia el gremio, gremio que respeto muchísimo y que sé que es muy serio, plantear estas ideas, que ustedes las analicen, nos puedan reaccionar para estar seguros que va a producir el efecto deseado. Por supuesto, seguramente ustedes van a decir que 15 centavos de dólar por dólar invertido no es tanto. Nosotros creemos que es una cifra que genera el incentivo adecuado para hacer más inversión. Que mil millones de dólares como cupo puede ser poco, pero también quisiéramos oír a las empresas, incluyendo Ecopetrol. Para nosotros es muy importante lo que piense Ecopetrol de esta cuenta y de esta ecuación. Pero el hecho es, queremos hacer esto rápido, para que ustedes tengan ese decreto y tengan las reglas de juego sobre la mesa y que todos estemos de acuerdo en que esta será una herramienta efectiva. ¿Cuál es la apuesta que hacemos? Supongamos que el año entrante se hacen mil millones de dólares con esta inversión, con este beneficio. Eso significa que se habrán expedido CERTS por 150 millones de dólares, el 15%. CERTS que se van a cobrar en el 2021. La apuesta que estamos haciendo es que cuando se vayan a cobrar esos 150 millones de dólares, el sector ya haya generado más producción, más ingresos fiscales que permiten cubrir esa cuenta de 150 millones de dólares. Es decir, que esto resulte un buen negocio para ustedes y para el gobierno. Esa es la apuesta nuestra. Que cuando llegue la cuenta al gobierno, porque alguien va a llegar a pagar impuestos no con plata, sino con bonos, con certificados, que cuando llegue esa cuenta al gobierno, el gobierno ya haya, por otros lados, generado unos ingresos adicionales, bien sea porque ustedes están produciendo más, están pagando más impuestos, o la economía está apoyando un crecimiento más alto por cuenta del sector petrolero y por ende al gobierno esa cuenta no le cuesta. Esa es la apuesta. Así fuimos al Congreso a vender esta tesis. Pero obviamente depende de que la cosa funcione para ustedes y para nosotros, para que esto sea un éxito. Muy bien. Conclusión. Voy a ir terminando. Hemos hecho la tarea, con juicio, con responsabilidad, subir los ingresos fiscales, tuvimos que hacerlo del IVA, bajar los gastos, ir reduciendo el déficit fiscal, asegurar la calificación BBB. Por cierto, la calificación BBB nos ha servido muchísimo. Hace un par de seis semanas colocamos un bono en los mercados internacionales, 1.400 millones de dólares a 10 años, a una tasa del 3.8%. Esa tasa es baja, es la mitad de la tasa que pagó Colombia en el 2009, pero sobre todo es la misma tasa que pagábamos cuando el petróleo estaba a 100 dólares. Eso quiere decir, la percepción de riesgo de crédito de la República de Colombia se ha mantenido a pesar de que su principal producto de exportación hoy vale la mitad. Y eso no se logra fácilmente, eso se logra si uno maneja las finanzas públicas ordenadamente. Ahora, hay crecimiento en la industria en el mes de julio, el comercio en el mes de julio, pero en conclusión, estamos apostando a un crecimiento del 2% este año, lo cual quiere decir que en el segundo semestre tengamos mejores resultados y que ya no siga cayendo la producción minero energética. Eso es lo más importante. Lo que más nos puede ayudar al PIB es que detengamos la caída. Fíjense ustedes, sector minero energético, en el primer trimestre de este año cayó 9.3%, en el segundo trimestre cayó 6, esperemos que en el segundo semestre crezca 1.1%. Depende de ustedes, depende del sector minero también, que ya detengamos la caída en la producción de petróleo, en la caída en la producción de carbón. Y eso nos permitiría en muy buena parte lograr el crecimiento en el segundo semestre de la economía como un todo del 2.7% y cerrar el año con un crecimiento del 2%. Se nos olvida también que no sólo es Colombia, hemos tenido una desaceleración en la economía latinoamericana, estos son los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, América Latina es lo rojo, perdón, Colombia es lo rojo, América Latina es lo azul, es lo verde y la Alianza del Pacífico es lo azul. Hemos estado sistemáticamente por encima, no sólo de América Latina, sino de nuestros pares de la Alianza del Pacífico, México, Perú y Chile. Entonces, esta es una señal también para decir la economía colombiana ha sido más resistente que la economía regional. De manera que esos son los mensajes. Yo sé que hay muchos otros temas, seguramente ustedes ya los trataron hoy, yo estoy muy preocupado con el tema de las consultas populares, es un tema en el que tenemos que buscar una solución de fondo, estructural, de carácter legal, no podemos anteponer los intereses de las minorías a los intereses de las minorías, para el país es muy, muy importante, para todo propósito, pero sobre todo para la política social, poder tener los recursos del petróleo. Yo también tengo otra teoría que la he planteado en varios escenarios. En una democracia no debe haber actores con poder de veto, un grupo beta, un grupo prohíbe. Debe haber unas reglas donde, por ejemplo, la producción de petróleo debe hacerse bajo ciertas condiciones, estándares ambientales, estándares laborales, pero no vetos. Es muy distinto establecer requisitos, exigencias, estándares, a tener poder de veto. Pero eso tenemos que cambiarlo y para eso requerimos decisiones que van a, necesariamente van a tener que pasar por el Congreso. Pero estamos muy preocupados con esa situación y lo he expresado en repetidas ocasiones, porque considero que para el desarrollo social de nuestro país, esos poderes de veto son totalmente contraproducentes. Esos poderes de veto, esas prohibiciones pueden tener una intención local, pero las consecuencias y los costos se pagan por parte de toda la sociedad. De manera que, apreciado doctor Llorea, paro ahí. Esos son los mensajes que quería compartir con ustedes y decirles una vez más que ustedes tienen un gobierno comprometido con esta industria y un ministro de Hacienda que aprecia, admira y sobre todo sabe lo importante que es para la economía colombiana este sector y sabe la diferencia que puede hacer para el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias por su intervención. Una pregunta, la próxima semana que ya nos recibe para que revisemos la propuesta del CERT. Usted sabe que las mujeres son las que mandan. Aquí, Ruthi. Yo propongo lo siguiente. Las ideas que yo desbocé son, digamos, una materia prima para que ustedes hagan sus cálculos. Insisto, toda la industria, incluyendo Ecopetrol, que nos digan, mire, sí, efectivamente es algo razonable, que hiciéramos que eso se produjera rápido. De manera que yo estoy listo cuando ustedes estén listos, cuando ustedes hayan hecho el análisis, estoy listo a recibirlos y a que conversemos y a que hagamos la evaluación. Yo preferí hacer esto en vez de traer aquí un decreto ya firmado. Prefiero esto para que ustedes tengan la oportunidad de evaluarlo, analizarlo y ver si lo que les planteé, las ideas en términos generales hacen sentido y si consideran que con esto el sector va a tener ese impulso. También estoy aquí con el doctor Santiago Rojas, que nos está acompañando. Con Santiago hicimos estas cuentas y hemos hecho el análisis de buscar ese equilibrio entre el incentivo, pero al mismo tiempo evitar que el día de mañana esto se convierta en un problema fiscal. Por eso creo que esa propuesta tiene ese balance y ese equilibrio. Entonces, yo le diría a Kiko que cuando ustedes estén dispuestos y yo estaré totalmente dedicado a esto. Perfecto. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Ustedes caen en el… el ministro entonces puede tomar asiento un segundito. Muchas gracias. Qué forma tan elegante. Muy gracias, ministro. Es que hay algo muy importante antes de concluir la sesión de hoy. Y es… y por eso voy a quitarles… no es quitarles, porque es algo de la mayor importancia y van a ver por qué. Hace 100 años se concretó un sueño para Colombia. Y esto surge de un grupo de colombianos visionarios que entendieron que en Colombia teníamos petróleo y que había petróleo cerca de un poblado que se llamaba Arranca Bermeja. Y ese grupo de visionarios logró convencer a inversionistas estadounidenses que vinieran a explorar a Colombia. Esa empresa que en ese momento llegó a Colombia hace 100 años era la Tropical Oil Company. Hoy ExxonMobil de Colombia. Pero durante estos 100 años, la llegada de esa empresa poco a poco significó un cambio fundamental para este país. Se inicia, por supuesto, con la producción del campo Infantas. Esa producción el próximo año la vamos a estar conmemorando. Pero sigue además con la refinería de Barranca Bermeja. En ese momento entonces se empieza a producir gasolina en el país, lo cual termina entonces incentivando la llegada del automóvil a Colombia. Empieza entonces a construirse también las primeras carreteras, porque esa refinería empieza también a producir asfalto. Luego, a partir del año 1931, las vías de Colombia empiezan a penetrar en distintos territorios, gracias a esa visión, a ese proceso industrial. Y con la llegada de la gasolina entonces, empiezan también a localizarse estaciones de combustible a lo largo y ancho del país. Y aquí quiero compartir con ustedes una anécdota que es más que personal y familiar. Y es que mi bisabuelo tuvo una experiencia no muy grata, y fue que en el año 1910 llevó uno de los primeros carros, un Ford, a Cali. Y dando la vuelta a la Plaza de Caicedo, se estrelló contra un poste. Pero él quedó un poco conectado con la industria. Y unos años después, él tuvo la concesión para el Valle del Cauque para Caldas de la Tropical Oil Company. Y durante muchos años, en esa región, había estaciones de servicio que se llamaban Lloreda, hace muchos años. Desde ese momento yo estaba predestinado a trabajar en la industria, como pueden darse cuenta. Ahora bien, con ese proceso, lo que termina ocurriendo es que en Colombia se empieza a desarrollar el transporte público, se crean en Bogotá las primeras flotas de taxi, los primeros sistemas de transporte, incluso intermunicipal. Termina despegando la aviación en Colombia. Esa aviación, la historia de la aviación en Colombia, SCAPTA, que luego se convierte en avianca, está íntimamente ligada con la historia de ExxonMobil en Colombia. Pero va más allá. Y es que luego entonces vienen las primeras plantas de abasto en Buenaventura, en Cartagena, en Barranquilla. Y todo esto se empieza a dar a orillas del mi río Magdalena. Pues bien, yo lo que quiero decirles es que estamos conmemorando 100 años de ExxonMobil en Colombia. Y para conmemorar 100 años de ExxonMobil, tendremos hoy, vamos a apreciar un legado de esta empresa y es una exposición fotográfica espectacular. Y esto fue básicamente fotografías de Leo Matiz. Y esto, pues ahorita los vamos a invitar a que nos acompañen en un cóctel para conmemorar los 100 años y apreciar esta exposición fotográfica. Pero antes de irnos, yo quisiera invitar a Fernando y a todo ese gran equipo de ExxonMobil de Colombia que me acompañe un minutico aquí en el escenario porque queremos hacer la entrega de un detalle muy sencillo en nombre, no solo de la CPE, de toda la industria de hidrocarburos en Colombia y simplemente para decirle felicitaciones y muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Fernando Sarria. Muchas gracias Francisco. Para mí es un orgullo ser la persona que le toca pasar hoy aquí adelante, pero en realidad estoy representando a miles y miles de personas que en estos 100 años crearon la compañía y lograron todo lo que Francisco estaba contando. Para nosotros es un gran hito este logro que se llega en este momento de nuestros primeros 100 años y es un gran orgullo haber hecho todas las contribuciones que mencionó Francisco desde un año antes del descubrimiento de Cira Infantas. Para mí, trabajar en esta compañía y para los que trabajamos en esta compañía es un gran orgullo y es para nosotros un gran orgullo ser parte de esta historia que no solamente ha contribuido al desarrollo de la energía en Colombia sino también ha contribuido al desarrollo del bienestar y de la calidad de vida de los colombianos como lo desarrolló Francisco antes ha sido muy importante todos los aportes al transporte a la refinación, a la distribución y a la exploración y producción de combustibles. Las contribuciones de ExxonMobil como lo dijo Francisco un poquito corto no solamente han sido a la energía y al bienestar de los colombianos han sido también en la parte cultural y en la parte artística. ExxonMobil fue uno de los primeros compañías en apoyar por ejemplo a Gabriel García Márquez, a Fernando Botero y a Leo Matiz con cuyos servicios contamos por un par de décadas que fueron décadas doradas de la fotografía en Colombia y una pequeña muestra de lo que hizo Leo Matiz para nosotros es lo que vamos a mostrar ahora durante el coctel. Entonces que lo disfruten mucho, muchísimas gracias por estar con nosotros y por disfrutar con nosotros el inicio de los segundos 100 años. Voy a leer lo que dice la placa y después a discreción. La Asociación Colombiana del Petróleo hace un reconocimiento a ExxonMobil por sus 100 años en Colombia impulsando el desarrollo económico y social del país y cultural. Bueno, los invitamos al coctel. Muchas gracias. Bueno, pero antes, feliz noche. Gracias por habernos acompañado. Mañana, 8 en punto, segunda jornada. Una jornada llena de invitados especiales. Además, precandidatos presidenciales en las horas de la tarde. Así que, 8 en punto. Feliz noche. Que descanse.